Música 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 ¿Vos pueden andar en el caballero? No gracias Música 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 La ciudad de Guadalajara 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 ¡Gracias! 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 ¿Es posible una bolsa de... ...namora? Si tengo bolsa, no ¡A frente a ella no me enamoramos! ¡Ah, ok! Ah, ok No, estoy muy bien Aquí le pueden decir No, no, no 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 No, no No, no No, no San Verge también. ¿Cuánto cuesta? ¿2,000? Sí señor. Ok. Sí, yo compro una. ¿2,000? ¿Usted qué dice? ¿Listo? Yo lo espero entonces. ¿La chicha venezolana la orden? ¿Usted qué dice? ¿Cambí? ¿Cuál es el trágico? ¿Cuál es el trágico? ¿Cuál es el trágico? ¿Cuál es la trágico? Ah, solo mira, gracias. La ciudad de Guadalajara Bueno, ahí está, Sogamosos Municipal Market. Estoy muy impresionante. Es un gran, bien organizado y clean market. Un gran marco para una ciudad de 150,000 personas. Estamos ahora en Sogamosos Bus Station. El mercado es justo al norte de la ciudad. Y, sí, hay un montón de frutos y vegetales. Y, of course, hay algunos que no he visto antes. Pero no veo nada de carne. Lo que me parece que hay un mercado. Lo que me parece que hay un mercado para los alimentos de la comida. Los alimentos de cheap. Así que me parece que hay otro mercado solo para la carne. Anyways, si eres un vegetariano, creo que estaría frequentando el mercado bastante. Y los precios parecen ser mucho cheaper que en los supermercados. Por ejemplo, este pack de blackberries que he comprado, es un gran paquete aquí, por 2,000 pesos, que es 50 centos US. Así que es bastante cheapo y bastante cheaper que en los supermercados. Y, ah, voy a darme un buen antioxidante, que yo estoy definitivamente due a ti. Y, ah, es porque he estado exclusivamente comiendo aquí en Sogamoso, porque es súper affordable. Y, ah, he hecho un video sobre el costo general en Sogamoso, de la Once Street, el busiest street, y just checking out what things cost en Sogamoso, en el departamento de Boyacá. Y, ah, he hecho un video sobre todo el que he hecho en Boyacá. Y, ah, he hecho un video sobre todo el video sobre todo el que he hecho en Boyacá. Y, ah, hay un link para ese video sobre el video en el descripción. Si lo hagas sobre este video, por favor de darle a like y click on the subscribe button si no lo hagan. Este es mi segundo momento en Colombia. Three años atrás, He bicicletas en todo el país, checking out most of the places that are popular to visit in Colombia and that playlist with all those videos is also linked in the description for this video that was part of a larger trip bicycling through Latin America from Canada to Patagonia and southern Chile and Argentina and I have playlists for all those countries that I bicycled through available on this channel including my the playlist of my bicycle trip through eastern Africa and eastern Europe alternatively if you'd like to see an interactive map of everywhere that I went and everything that I got to see and do I have that map available over on my website followthehumoftheearth.com or you can click on the different locations and see the various blog posts and videos that I've made of those places if you'd like to follow my continuing adventures through Colombia and beyond you can do so by clicking on the red subscribe button and clicking on the bell to be notified when new videos come out all right so that's gonna do it hope you guys enjoyed have a good one